Y arrancamos este bloque de Informe Krivitsky. Vamos a tener una entrevista exclusiva con el general César Milani. Pero antes de entrar en vivo con el general César Milani, vamos a escuchar lo que César Milani decía en un acto en Buenos Aires con compañeros peronistas. Ahora, decía esto, escucharlo atentamente. Lo que hice fue expresar lo que yo quería para mis Fuerzas Armadas, que acompañaran, fíjense en esto, que acompañaran un proyecto nacional, que acompañaran proyectos nacionales. Por eso, por esa causa, los poderes fácticos, y acá lo digo con nombre y apellido porque lo dije en mi indagatoria. Ahora, el grupo Clarín, Nación, los poderes fácticos, políticos, mediáticos y judiciales, me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraban, se me acababan los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Esto, siendo jefe del Ejército, este es el poder que está atrás. Entonces, yo agradezco a todos los compañeros que estuvieron antes acá. y les digo, los acompaño y creo firmemente en un proyecto nacional. Pero, señores, compañeros, esta vigilia no termina mañana. Esta vigilia no termina mañana. ¿Ustedes creen que estos se van a ir a dónde? Están acá. Los bañitos están acá. La Nación está acá. La derecha reaccionaria está acá, esperando ese paso. Y Latinoamérica, y Latinoamérica, es un ejemplo de lo que está pasando. ¿Ustedes creen que los países en donde las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, apoyan a los gobiernos, esos gobiernos se sostienen? Y donde las Fuerzas Armadas le dicen al Presidente, le sugerimos que renuncie, se va. Y ahora el Presidente de Estados Unidos felicita al Ejército boliviano por liberar al pueblo. ¿Qué es eso? Si no es un golpe de Estado. Esto decía el General Milani, y lo explicaba muy bien, ¿no? Los poderes fácticos. Y explicaba quiénes son los poderes fácticos. Esos poderes fácticos sí que le deben de haber hecho difícil la vida desde el momento que decidió ser y ponerse al frente del Ejército durante el gobierno de Néstor Kirchner. General Milani, muy buenas noches, bienvenido a Informe Krivitsky. Bueno, buenas noches, saludo para todos ustedes, un gran abrazo. Y a los oyentes, por supuesto. Un gusto tenerlo en el programa. Mire, General, le voy a decir algo. Yo pensé que el único... Yo soy peronista. En mi diario, este es un programa de bandera, el programa Informe Krivitsky. Y las Malvinas siempre están acá, no es porque esté usted ni porque sea el día de las Malvinas. Las Malvinas siempre van como recordatorio de que son nuestras, están ocupadas por la OTAN. Pero siempre pensé que el general Perón era el general peronista por excelencia. Y lo sigue siendo, usted lo tiene ahí atrás. Pero nunca hablé con un general que sea peronista. Es la primera vez que voy a hablar con un general que es peronista. Explíquenos cómo, siendo peronista, pudo llegar a ser general de nuestras Fuerzas Armadas, que yo las tengo como colonizadas. Bueno, yo les cuento que provengo de una familia peronista. Mis padres, los dos fallecidos eran peronistas. Mi hermano, también fallecido, muy joven, militó en el peronismo mucho tiempo. Y en este momento mi sobrino, carnal, es decir, el hijo de mi hermano, está militando en Córdoba en el peronismo, con posibilidad de ser intendente de una ciudad importante de Córdoba. Es decir, que yo mamé el peronismo de que era muy chiquito. Siempre recuerdo en los primeros años de mi vida, cuando tenía que esconderme, digamos, abajo de la mesa, cuando se hacían las reuniones en mi casa, porque pasaba la policía, apagaban las luces. Y después que pasaba la policía, se volvían a prender las luces del garage de mi casa. Y ahí continuaban la reunión nosotros los dirigentes del Valle de Punilla en Cosquín. Siempre recuerdo a mi madre cuando iba a homenajear a Eva Perón, en la fecha de que pasara la inmortalidad nuestra querida Evita. Y tenía que ir, ¿no es cierto?, con la estrella de Eva Perón y con flores escondidas, cinco o seis mujeres a la Plaza del Folclore para poner las flores porque estaba, por supuesto, prohibida. Y, por supuesto, al otro día desaparecían las flores. Es decir, yo viví, ¿no es cierto?, todo eso cuando en el año 55 viví a mi padre encarcelado por ser peronista, muy joven, militaba en Córdoba y estuvo preso en el año 55. Mi suegro, la familia de mi esposa, también peronista, también estuvo preso en el año 55. Era diputado nacional constituyente. Bueno, digamos, yo no solamente provengo biológicamente, sino sentimentalmente. Llevo al movimiento nacional justicialista y al peronismo muy adentro de mi corazón. Bueno, hay que ser muy peronista para ser peronista en Córdoba. Sí, por supuesto. Pero en aquellos años no era tan difícil, ahora sí es mucho más difícil. Lamentablemente, el peronismo ha sido un poco raliado, corrido. Los dirigentes que hoy conducen el movimiento peronista, digamos, no están en la conducción de la provincia. El peronismo está escondido. Hay que sacarlo de ese lugar. Se le va a enojar mucha gente en Córdoba porque supuestamente Schiaretti y su gobierno es un gobierno peronista. Bueno, hay que ver que se entiende por peronismo. Evidentemente, digamos, Schiaretti puede tener un pasado muy peronista, pero el presente, ¿no es cierto?, muy ligado a la figura de Macri y de Prono es lo que justamente añora un peronista. Yo le decía, yo pude hacer una carrera exitosa dentro de las Fuerzas Armadas, siempre conservando mi identidad y tuve la suerte, ¿no es cierto?, de llegar a los grados más altos como coronel con cuatro consideraciones en el Senado y después a General de Brigada, a General de División y finalmente la Presidenta, en ese momento la Presidenta de la Nación me eligió para comandar, ¿no es cierto?, el Ejército Argentino. Cuestión que desempeñé, ¿no es cierto?, con el mayor de los honores porque fue toda mi vida, toda mi vida fue dedicada 50 años al servicio de la institución y al servicio de la patria. pero fundamentalmente teniendo en cuenta siempre que la institución y la patria está compuesta por el pueblo argentino. A eso me dediqué y a eso dediqué los años de mi gestión y a eso espero poder seguir dedicando los años de vida que me quedan. Ahora, General, usted hizo una carrera brillante dentro del Ejército, se graduó, tengo entendido, en el Colegio Militar allá por los años 75, después en el año 84 creo que egresó como oficial de inteligencia, en el tema de inteligencia, que es una de sus especialidades y ya vamos a hablar sobre el tema inteligencia, pero como usted bien decía, la Presidenta Cristina lo nombra al frente del Ejército. Y usted, siendo peronista, y escuchábamos hace un rato que ahí junto con los compañeros, entre ellos queridos compañeros que conozco, y en el mismo lugar donde también recibí un premio similar por un libro que escribí, de esos compañeros del Bagüen que estaban reunidos ahí, usted hablaba de los poderes fácticos y que lo habían invitado a la fiesta, diríamos, de los poderes fácticos y usted se rehusó. Al rehusarse, usted empezó a ser perseguido mediáticamente y judicialmente. ¿Cuántos juicios tuvo que afrontar desde el momento que renunció a la jefatura del Ejército hasta el día de hoy? Bueno, primero, una salvedad, ¿no es cierto? Yo tengo muchas especialidades dentro del Ejército, una de ellas es la especialidad de inteligencia, soy paracaidista militar, soy montañés, soy oficial de Estado Mayor, regresado de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, es decir que, digamos, casi toda mi carrera militar la transité por las unidades de ingenieros del Ejército. Ingenieros. Y justamente al final de mi carrera, casi cuando ascendía general de brigada, me nombran como subjefe de inteligencia simplemente porque en la promoción mía no quedaba ningún coronel, ¿no es cierto?, que ascendía general con esa especialidad. Así que, bueno, transité casi toda mi carrera militar entre mi arma, que es el arma de ingeniero, mis especialidades, paracaidistas, montañés, etcétera, bueno, y finalmente desemboqué, ¿no es cierto?, como subjefe y jefe de inteligencia durante el gobierno de Cristina y, por supuesto, como subjefe del Ejército y jefe del Ejército. Bien. Respecto a la pregunta concreta, yo le diría que a partir del momento que me hice cargo del Ejército, en el año 2013, y mencioné, como dije ahí en el Hotel Bowen, mencioné, ¿no es cierto?, que yo estaba absolutamente convencido y consustanciado que las Fuerzas Armadas y el Ejército debían estar, valga la redundancia, consustanciado con un proyecto nacional. No creo en Fuerzas Armadas, digamos, que no tengan un proyecto de nación, un proyecto nacional que estén absolutamente consustanciados con su nación y con su pueblo. A partir de ese momento comencé a sufrir una persecución inédita en un jefe del Ejército. Política, mediática y judicial, con ofrecimientos de por medio. ¿Qué clase de ofrecimiento, general? Bueno, ofrecimiento que si yo cambiaba de posición, que si yo colaboraba, que si yo no tenía... Claro, porque esta gente, yo digo, los poderes, los poderes que están acostumbrados a que las Fuerzas Armadas le han respondido en innumerables oportunidades en los últimos 50 años... Cuando hablamos de poderes, general, para que la gente sencilla nos entienda claramente, estamos hablando de grupos concentrados mediáticos como Clarín La Nación, de la oligarquía en la Argentina, de corporación, embajadas... Claro, yo hablo de los grupos concentrados de poder, ya sea poderes mediáticos, poderes políticos, poderes internacionales, poderes judiciales, digamos... El aparato del coloniaje que decía Jauretche, todo ese aparato salió a perseguirlo. Exactamente. Entonces, bueno, esas colaboraciones que, por supuesto, lo primero que me surgió fue que yo tenía una pertenencia ideológica al campo nacional, yo soy profundamente nacionalista, una pertenencia ideológica a mi movimiento nacional, una pertenencia o una dependencia de mi comandante en jefe de la Fuerza Armada, que en ese momento era la presidenta de la Nación, y una lealtad, por supuesto, hacia ella y hacia mi pueblo. Así que, bueno, no tiene sentido que yo le diga en qué terminaron las reuniones, pero de ahí en más es donde se me armaron cerca de 10 causas judiciales. 10 causas. Por algunas de ellas estuve detenido 3 años. Durante mi detención se espió a mi familia, a mis hijos, a mi casa, se los persiguió, digamos, desde el punto de vista espiado, desde el punto de vista de inteligencia. Recuérdenos qué fechas, qué años eran esos. Año 2017, 2018. Gobierno de Macri. Bueno, y finalmente, muchas de esas causas, muchas de esas causas fui sobresaído, en muchas otras se fue directamente archivada las causas porque no tenían ningún sustento, y en tres de esas causas llegué a juicio oral, en las cuales fui absuelto, ya sea en La Rioja, en Tucumán, y el último juicio que terminó hace aproximadamente 15, 20 días acá en Capital Federal. Por supuesto que esto no es lo grave, porque uno es un soldado y sabe, ¿no es cierto?, aguantar las cosas. El tema es, por supuesto, lo que sufre la familia y lo que sufre el grupo que uno circunda. Pero bueno, para eso estamos y para eso estoy, y por eso saben estos señores que no me van a doblar ni me van a quebrar. Sigo estando de pie y sigo estando dispuesto a poner el cuerpo, como lo puse, en reiteradas oportunidades en defensa de mi pueblo, en defensa de mi nación. Milani, ¿se sintió solo en algún momento en toda esta persecución, solo digo con respecto a los compañeros? ¿Los compañeros lo acompañaron o medio que miraron para otro lado? Tengo que serte honesto y quiero ser verídico en lo que digo y por supuesto que me he sentido solo, acompañado por mi familia y por amigos, pero me he sentido solo en muchas oportunidades. Lo que, bueno, no quiero analizar cuáles fueron los motivos, pero esto ha sido así. Bueno, cada uno tendrá, digamos, sus análisis particulares. Yo creo que muchas veces la izquierda y los grupos que se dicen nacionales o, digamos, que militan en el campo nacional, le han hecho el juego a la derecha reaccionaria. Y creo que uno de estos casos ha sido evidentemente el mío, ¿no es cierto?, donde hubo un ensañamiento, digamos, de estos grupos concentrados de la derecha, pero que a los que le ha hecho el juego, ¿no es cierto?, muchas veces, sectores del campo nacional, por acción o por omisión. Por omisión. Milani, cuando usted habla de su ejército, al cual sigue reivindicando, y habla de un ejército con un proyecto nacional, un ejército que pertenezca a un proyecto nacional, y vemos que esos medios hegemónicos que lo atacaron a usted, grupos políticos que se han dedicado a atacar a usted, hoy están hablando de la guerra Rusia-Ucrania, pero no están hablando de otra guerra que es silenciosa y que yo la veo aquí, donde yo vivo, sobre el río Paraguay, sobre la mal llamada hidrovía, y veo como los Estados Unidos está desde el Paraguay intentando quedarse con el control de la hidrovía. ¿Cómo ve usted, como militar, como peronista y como argentino, el tema que el río Paraguay, Paraná, siga en situación de privatización, siga controlado por las corporaciones y específicamente por los Estados Unidos, con un nivel de injerecismo tremendo sobre el Paraguay, prácticamente ordenando la política paraguaya? Bueno, mire, ¿tenemos un poquito de tiempo para hablar sobre algún tema? Sí. Un poquito, un poquito, me están esperando, pero le vamos a... Le digo rápidamente, hay un concepto, ¿no es cierto?, que está manejando Estados Unidos, que es disuasión integrada, que es un concepto que, rápidamente y brevemente, un concepto para... que tiende a igualar los intereses, podemos decir, tratarlo de hacerlo homogéneo, los intereses de las naciones del continente con los intereses norteamericanos, de tal manera, ¿no es cierto?, de que a la acción de un enemigo, de ellos... Claro, pasa a ser enemigo nuestro. Nosotros reaccionemos de la misma manera que reaccionan ellos, ellos tienen enemigos porque quieren ejercer, seguir ejerciendo, ¿no es cierto?, la... la hegemonía global, cuestión de que se está terminando, se está terminando el mundo unilateral y vamos a un mundo multipolar. Ahora, quiere involucrar a los países del continente en estos enemigos que para Estados Unidos son dos o tres y que no necesariamente son enemigos... Rusia, China e Irán. Por supuesto, no necesariamente son enemigos nuestros, inclusive pueden ser socios y aliados. Así es. Como tampoco es enemigo de Estados Unidos. Lo que tiene que hacer nuestro país, nuestra patria, es pararse como corresponde, pararse frente a los poderes, pararse frente a las naciones y defender con dignidad la soberanía nacional. Y cuando yo digo eso, estoy diciendo ni más ni menos que defender la más llamada hidrovía. Toda la cuenca del Paraná que desemboca en el Plata, la cuenca del Magdalena, defender... ¿Cómo puede ser que nos digan que no tenemos para fabricar una draga, para tragar el canal de Magdalena? Por supuesto que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo y lo que recaudaría el Estado por eso sería infinitamente superior. Y lo que está haciendo Paraguay es entregando parte de su soberanía. Así es. Por supuesto que nuestro país tiene que plantarse fuertemente con espíritu nacionalista, no con el espíritu que nos está queriendo inducir estos movimientos nuevos como los libertarios, la libertad, etcétera, en donde lo único que pregonan es simplemente la desaparición del Estado, la desaparición de la patria. Total, todo es más fácil. Por supuesto que es más fácil. Es más fácil hacer desaparecer la moneda argentina. Es muy fácil. Es muy fácil de hacer desaparecer la industria porque los negocios lo van a seguir haciendo ellos. Va a sufrir la consecuencia de la patria. Necesitamos una industrialización fuertemente de la República Argentina. Necesitamos un espíritu, recrear el espíritu ese patriótico con el que el general Perón creó su tercera posición. Con el que el general Perón llegó a producir los mejores aviones de combate del mundo. Llegamos a producir autos. ¿Cómo que no podemos hacer ahora lo mínimo indispensable para levantar a esta patria? ¿Qué nos hace falta Milani para lograr ese proyecto nacional, de recuperar ese proyecto nacional que tenía el general Perón y que fue volteado en el 55? ¿Qué necesitamos? Bueno, es muy fácil. Yo les hago una reflexión. En el 45 estaba Braden o Perón. Así es. El pueblo argentino eligió el camino más sacrificado que era el camino de recomponer la industria o digamos crear la industria que pasamos a ser de un país agrícola, ganadero, exportador a ser un país industrializado. Y en tan solo 10 años. El pueblo argentino eligió ese camino, el camino de sacrificio, el camino que tiene que erigir la patria, el camino de recomponer los vínculos entre los hermanos, el camino de la recuperación nacional, el camino de la industrialización, sin dejar al campo que es un gran actor en todo, pero entendiendo que no somos únicamente un país agrícola o ganadero, al contrario, somos un país en potencia para ser un país industrializado. tenemos todo. Eligió eso, lo eligió Perón. Ahora tenemos el embajador de Estados Unidos en forma permanente recorriendo distintos ámbitos nacionales y reuniendo a la oposición y diciéndole que tiene que unirse. Un nuevo brave. Frente a ese embajador de Estados Unidos, ¿qué tenemos? No tenemos a los movimientos libertarios ni nada por el estilo porque están ahí. Tenemos únicamente que recrear al gran movimiento nacional. Tenemos que volver a nuestra fuente, tenemos que volver a creer que el peronismo es el único movimiento capaz de salvar a la patria. General Milani, con eso último me quedaría un montón charlando con usted porque tengo un montón de aspectos para preguntarle porque en las últimas horas también reapareció Estiuso cuando se cae la causa Cuaderno, así como se cayeron sus causas y quedó libre de todos esos juicios. Bueno, apareció Estiuso y parece que también lo volvió a nombrar a usted y a Cristina en rearmar la causa Nisman nuevamente. Pero dá tela para cortar. Una sola reflexión, faltan dos meses para que volvamos con el tema este de la muerte por supuesto del suicidio de Nisman y aparecen estos personajes que son únicamente empleados son empleados son empleados de una embajada son empleados de un medio de comunicación hegemónico que salen a decir lo que les mandan a decir nada más. O sea, usted dice que a Estiuso lo mandaron. de que hagan pero por supuesto está Estiuso está Thomas en este momento saliendo ayer también salió a decir algunas barbaridades bueno, son estos personajes nefastos calumniadores difamadores pertenecientes a los servicios que salen a querer empañar la figura de General Milani. Nada más que eso. General Milani muchísimas gracias por esta entrevista que bueno no será la última y cuando guste aquí en la Santa Sede del Peronismo en Formosa lo esperamos para una visita. Muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo para ustedes. Gracias, muchas gracias. Era el General Milani en exclusiva para Informe Krivitsky y rompiendo el silencio luego de semejante persecución y de las últimas horas que reaparecen a atacar su figura después que ya pasó hasta por tres años de prisión siendo inocente de todo. Solamente por el pecado de haber sido el general del kirchnerismo el general peronista. Señoras y señores hacemos una pausa y después de la pausa como te dije al principio volvemos a analizar la realidad de nuestro pago aquí de Formosa en instante con el diputado Samaniego Samaniego. Gracias. 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 Gracias.